El Hijo del Hombre habló de las malas hierbas y dijo, El reino de mi Padre es semejante a un campo que fue sembrado de trigo. Pero, mientras el amo dormía, llegaron sus enemigos y sembraron malas hierbas. Cuando el trigo creció, se presentó también la mala hierba, y los siervos preguntaron, ¿Debemos arrancar la mala hierba? Y el amo les dijo, Dejad que crezcan ambos. Cuando llegue la cosecha, ordenaré que aparten a uno de otra. La mala hierba será quemada, y el trigo guardado en el granero. También me interesó la parábola de las copas, igualmente inspirada en el Talmud. Eso fue lo que dijo el maestro. Hubo un gran rey. Tenían una extraordinaria colección de copas, y pensaba así, Si pongo agua caliente en las copas de cristal, terminan estallando. Si pongo agua helada, las copas se mellan. ¿Qué debo hacer? Y mezcló el agua caliente con la fría, y llenó sus delicadas copas. Ninguna resultó dañada. Quien tenga oídos, que oiga. Tomás no entendió, y solicitó una aclaración. Estas fueron las palabras del Galileo. Si el Padre Azul hubiera creado el mundo bajo el control de la misericordia, el pecado y la injusticia lo habrían dominado. Si lo hubiera hecho bajo la estricta mirada de la justicia, el mundo terminaría pereciendo. Es por ello que decidió mezclar misericordia y justicia. Por eso el mundo continúa. El reino de los cielos. Prosiguió el maestro en otra ocasión. Es semejante a la red de un pescador. Se echa a la mar y recoge toda clase de peces. Una vez en tierra, los pescadores se asciendan y proceden a escoger. Los peces interesantes son conservados en tinajas y los malos arrojados al agua. Un día habló de un rey y explicó ante la maravillada concurrencia. Aquel rey tenía un campo, y quiso entregárselo a sus agricultores para que lo labraran. Llamó a uno y le preguntó, ¿Quieres ocuparte de este campo? Pero el hombre se negó, argumentando que el trabajo era muy duro. Y por allí fueron pasando otros labradores. Todos rehusaron al trabajo y con idénticas palabras. Llamó por último a un quinto fela y le hizo la misma pregunta. Y el agricultor respondió que sí, que tomaba el trabajo. Y el rabí preguntó al gentío, ¿Qué debería hacer el rey? ¿Debería enojarse contra el quinto labrador o contra los cuatro primeros? Las preguntas quedaron en el aire, y cada cual sacó sus propias conclusiones. Si pudo. Un rey tenía un jardín, planteó Jesús ese mismo día, y empleó a dos jardineros. Uno se dedicó a plantar árboles, pero terminaba cortándolos. El otro, simplemente, descansaba todo el tiempo. ¿Qué debería hacer ese rey? Alguien entre la multitud gritó, Castigar al primero, como dice Isaías. Y el maestro replicó, El padre azul no castigaría a ninguno de los dos. Dios no está para premiar o castigar. Está para algo más importante. Y remató ante la sorpresa de la gente. El que tenga oídos, que oiga. Casi todas estas parábolas hacían alusión al reino invisible y alado. El reino de Abba, aseguró, Es semejante a un mercader, que busca perlas finas y de gran belleza. Y un día encuentra una de enorme valor. ¿Qué hace el mercader? Vende todo lo que tiene y compra la hermosa perla. Otra mañana, junto al yam, habló así. Un rey tenía un campo y contrató varios fela, campesinos, para que cultivaran el jardín. Y el rey se escondió para ver cómo trabajaban. Cuando terminó el trabajo, los fue llamando y preguntó, ¿Bajo qué árbol trabajaste tú? Y él respondió, Bajo este, era un pimiento. Y el rey abonó la paga del fela, un denario. Y llegó el segundo, ¿Bajo qué árbol trabajaste tú? Preguntó el rey, Bajo este, era un árbol de flores blancas. Y el rey abonó un denario y medio. Llegó el siguiente, Y el rey preguntó lo mismo. El fela dijo, Que había trabajado bajo un olivo, Y recibió dos denarios. Los campesinos entonces protestaron, ¿Por qué no nos dijiste que cada árbol tenía una paga distinta? El rey contestó, Si lo hubiera dicho, Nadie habría trabajado. En otra oportunidad, El maestro contó la parábola del tesoro. El reino invisible y alado, Dijo, Es como un tesoro enterrado. El fela, Que trabaja en la tierra, Da con él y, Feliz, Vende cuánto tiene, Para poder comprar el terreno, Y quedarse con el tesoro. Pero la multitud no comprendió. Una mañana en el puerto de Nahum, Pronunció las siguientes palabras, Érase una vez una zorra, Contemplaba cada día un hermoso huerto, Repleto de uvas. Pero estaba muy gorda, Y no podía golarse por ningún resquicio de la cerca. Decidió no comer en tres días con el fin de adelgazar. Y así fue. La zorra pudo entrar al viñedo, Y comió cuanto pudo. De repente, Fue descubierta por los dueños, Y el animal corrió, Tratando de huir por la cerca. Pero había comido tanto, Que volvió a engordar, Y no pudo escapar. Y tuvo que esconderse y ayunar. Al cabo de tres días, Pudo salir de la propiedad. En esta ocasión, El rabí comentó, He aquí la situación del hombre ante el mundo. Piensa que es el amo de todo, Hasta que un día, Derrotado, Se da cuenta que no tiene nada. El galileo se refirió también a la levadura, Y la comparó con el reino invisible de su padre azul. Al mezclarla con la harina, La masa sube, Y proporciona un alimento delicioso. Pero tampoco entendieron. En cierta ocasión, Un fariseo preguntó a Jesús, Maestro, ¿Con qué pueden compararse las palabras de la ley? Y el galileo replicó con la siguiente imagen, Las palabras de la ley son el fuego. Si el hombre se acerca mucho, Se quema. Pero si se aleja demasiado, Termina helándose. Pues bien, En verdad os digo que el verdadero fuego, El que no quema ni hiela, Es asar la voluntad de Abba. Y os diré más, Todos los hijos de Dios, Llevan impresa en su mente, Una parte de ese magnífico padre azul. No le creyeron, Y lo llamaron blasfemo una vez más. Una tarde, Otros de aquellos odiosos santos separados, Fariseos, Formuló la siguiente pregunta trampa, Rabí, ¿Cuántas clases de hombre hay? Y Jesús, Conociendo el veneno que anidaba en su corazón, Respondió, Sé de tres clases de nueces, Las de cáscara blanda, Las de cáscara media, Y las de cáscara de piedra. La primera se abre sola, La segunda exige un poco más de esfuerzo, La última resulta difícil de abrir. Giró a su interlocutor y sonrió pícaro, Y preguntó, ¿Has comprendido? El fariseo movió la cabeza negativamente, Y Jesús accedió a redondear la parábola, Los hombres son como las nueces, Muchos dan caridad sin que se la pidan, Esos son los de la cáscara blanda, A otros hay que rogarles varias veces, Esos son los de la cáscara difícil, Por último, Tenemos a los de la cáscara de piedra, Casi nunca abren voluntariamente su corazón. Y así terminamos el audio del día de hoy, Yo soy Hassan, La voz oficial del Logos Verbum, Si quieres alguna publicidad con mi voz, Puedes contactarme a las direcciones que te dejamos abajo en la descripción, Y en el comentario fijado, Con gusto atenderemos tu solicitud, Gracias por escucharnos, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!